Ofendido por el altercado, el padrino nos demuestra su poder haciéndonos entrar en una sala de apuestas clandestinas. Aquí, simultáneamente, se apuesta por todo. Carreras de caballos, carreras ciclistas, carreras de fuera a bordo. Otra actividad clandestina, la prostitución. Oficialmente prohibida en Japón. En Osaka, sin embargo, tienen un barrio reservado. Atención, dicen nuestros guardaespaldas, aquí también es peligroso filmar y no es nuestro territorio. Aparece un tipo. Quiere la cinta que acabamos de grabar. Vamos, cálmate. Vienen con nosotros. Somos el clan Hirasawa Gumi. Déjalo ya. No va a haber ningún problema. Si tienes algún problema, llama a los Hirasawa. Toma la tarjeta. Un incidente de este tipo es susceptible de desencadenar una de las innumerables guerras entre clanes que puntúan con regularidad la actualidad en Japón. Los grupos están perfectamente movilizados. En aquella mañana, el ambiente en el cuartel general de Hirasawa Gumi era tenso. Y era tenso, no solo porque el padrino enfermo había ido a recibir cuidados en el hospital. Date prisa. Nos veremos en la oficina. A partir de las seis. No, no. Eso no está aún decidido. ¿Cien mil yens? No, que traigan un millón. Ah, sí. Está muy bien así. Bajo la chaqueta no se ve. Y además no pesa mucho. En realidad, el clan está en pie de guerra. Hirasawa se prueba su nuevo chaleco antibalas. El responsable del sector de acción nos dice, se prepara una guerra. De todos modos, estoy dispuesto a morir. No sé cuándo me ocurrirá eso, pero no estoy preocupado. Es normal para un yakuza. Solo tengo la idea de estar junto a mi oyabun. No sé hasta dónde debo ir, ni hasta dónde puedo llegar, pero sé lo que hay que hacer. El oyabun me dice a menudo, sabes, una vida es cara. No mueras por nada. No quiero alardear, pero estoy dispuesto a morir. Morir por nada es una forma de hablar. Eso quiere decir, por ejemplo, que te mate la policía por motivos personales, mientras que el clan es importante y tiene necesidad de mí. Eso es detestable. Sí, estamos preparados. Estamos preparados desde hace cuatro días y ahora estamos a la espera. El micrófono, por favor. Hay que cortarlo. Y la cámara también. El padrino no quiere que sigamos grabando. Acaban de matar a otro padrino y él quiere hablar sin la cámara. Miren estas cartas. Esta combinación de tres cartas es la combinación perdedora de un juego muy popular en Japón. Esta carta se llama ya, esta ku y esta sa, yakuza. Así pues, los gánster japoneses se han autodenominado como los perdedores. Y el padrino Ichima, el oyabun del clan Shiyukai, efectivamente ha perdido. Acaba de ser asesinado y todos los periódicos hablan de su muerte con grandes titulares. Conectado al Yamaguchi Gumi, la familia mafiosa más poderosa de Japón, el padrino Ichima mandaba sobre unos dos mil hombres. Pero sus guardaespaldas no pudieron evitar que fuese derribado por tres balazos en su coche en pleno día en Sapporo. Los asesinos son los miembros de una organización de extrema derecha que a la vez está controlada por un clan yakuza rival. Precisamente para que este conflicto no se agrie más, en Hiroshima la policía local vigila al agresor, el clan Kiyosai. Es para que no haya miembros Yamaguchi que se infiltren en su territorio. Y en Okaido, la policía detiene a los miembros del clan víctimas del asesinato en cuestión. Estos arreglos de cuentas pueden ser peligrosos para los ciudadanos porque corren el riesgo de verse mezclados en ellos. Los cuarteles generales yakuza se encuentran en zonas habitadas por la población y a menudo son el objetivo. Los yakuza los ametrallan o los derrumban con camiones. Hay por tanto un peligro real. Recientemente en Yamagata tuvieron que desviar el itinerario de los escolares para que no pasasen por delante de los cuarteles generales de los yakuza al ir camino de la escuela. Hay 250.000 policías que garantizan la seguridad. Y entre ellos alrededor de 3.500 se pasan al bando de los yakuza y la misma cantidad de informadores. Para eso el Estado nos entrega además una subvención de 2.000 millones de yenes anuales. ¡Beto! ¿Existe un entrenamiento particular de los policías contra los yakuza? Realmente no, porque los policías hacen todos, o bien judo o bien kendo. Pero además hacen obligatoriamente tayojitsu, que es una técnica de inmovilización que reúne llaves tomadas del judo, del kendo, del karate y del aikido. ¡Gracias! 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 Aquella noche, el hoyabón girasagua decidió celebrar una fiesta con sus hombres en un barrio nocturno de Osaka. ¡Gracias! 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 Esta noche, el club es coreano, porque los clubs japoneses no nos dejan entrar. No les gustan los yakuza, porque provocan muchos problemas. Y además, aquí, en este tipo de club, las chicas coreanas no comprenden nuestras conversaciones en detalle. Así que, hablemos de negocios o de lo que sea, no entienden nada. Eso nos viene bien. Fíjense bien en estas palabras. Kitano, el número dos del clan, canta como si fuese una mujer. Y teniendo en cuenta el amor que un yakuza profesa a su jefe, esta canción podría muy bien estar dedicada al padrino. ¡Gracias! 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 El chibata, escultón en sus ratos libres, dirige un clan que lleva su nombre, el chibata gumi. Ha aceptado recibirnos, pero no revelarnos sus actividades. Se describe a sí mismo como un filántropo y un cruzado de la lucha antidroga. Escuchen de qué forma el yakuza harai le testimonia su admiración y su amor. Conozco a lo yabun chibata desde hace 20 años. Y hay muchos yakuza en Kioto. De todos ellos, él es al que más amo. Para los jóvenes de su clan es verdaderamente un gran placer y le envidió terriblemente. Él es también mi guía, severo aunque justo y cálido, uno de los pocos yakuza así. Intento como él, vivir en el amor mutuo. Él daría todo lo que tiene a los infelices. Si yo pudiera realizar, una centésima parte de lo que él hace sería suficiente. Y espero convertirme en su réplica. Y disfruto de cada día pasado a su lado. Hasta los 20 años, un hombre debe ser amado. A los 30, debe ser admirado. Y después debe ser adulado hasta el punto de que no dejen de lamentar su ausencia cuando está lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!